Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a IOI, a la Escuela de Organización Industrial. Mi nombre es Ramón Gurguiarán y soy el director del área de Business Management Education, que es donde realizamos diferentes programas relacionados con gestión, con emprendimiento, y como decía, diferentes tipos de programas y bajo diferentes metodologías, presencial, online, blended. Y el motivo del taller que tenemos hoy está relacionado con uno de los programas que estamos impulsando en la escuela, como uno de los ejes fundamentales dentro del emprendimiento, que es uno de los ejes fundamentales de la escuela, todo lo que tiene que ver con la metodología de Lean Startup, pues para nosotros tiene una especial importancia, por otro aspecto, que es otro de los ejes importantes de la escuela, que es la innovación. Al hilo de este programa, cuya directora es Balvanera, que está aquí presente, lo que hemos decidido es desarrollar una serie de talleres que también ayuden a difundir, a dar a conocer un poco más todo lo que engloba esta metodología de Lean Startup, que es todo esto que hay detrás de todo esto. Y para eso hemos organizado unos talleres que ahora Balvanera comentará con más detalle, pero que es un conjunto de acciones que tienen ese fin. De hecho, todo esto lo hemos agrupado bajo un hashtag en Twitter que llamamos Lean Startup Days, y que van a ser talleres que a lo largo del mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, vamos a desarrollar, todos ellos gratuitos como este de hoy, y que estaremos encantados de seguir contando con vuestra presencia. En el caso de hoy, tenemos a José Picó, y que empezamos como tal, hicimos un, vamos a decir, un proto-taller, un primer taller que hicimos antes de Navidad, y a raíz de la acogida que tuvo, pues decidimos desarrollar todo este tipo de acciones. Hicimos ese primer taller, pero realmente dentro de esa serie de Lean Startup Days, el primero es el que hacemos hoy con José Picó, que al final tiene un título muy sugerente, al final cómo transformar las ideas en realidades, y qué metodologías, qué herramientas se pueden utilizar. Queremos que sea dinámico, y José hará una presentación, pero bueno, la idea es que sea más un formato taller, de participación por parte de las personas. Bienvenidos a la escuela, esta es una escuela abierta, esta es una escuela donde muchos de los contenidos que nosotros desarrollamos, igual que estos talleres presenciales en abierto, podéis encontrar otros muchos contenidos, también vinculados a Lean Startup y a emprendimiento en general en nuestra mediateca, tanto en Sabia, que es nuestra mediateca por una parte, y en el canal YouTube de la escuela de hoy, podéis encontrar infinidad de contenidos de acceso libre, que es como nosotros concebimos la escuela. Por mi parte, nada más, os voy a dejar con Balanera, que os va a explicar un poco más todo el sentido que tienen estos talleres, y luego, por supuesto, con José, que es el actor protagonista y principal de la serie de hoy. Muchísimas gracias. Por suerte. Bueno, gracias Ramón, gracias a todos primero por venir, en esta tarde de jueves a las seis y media, y verdaderamente queremos que esta propuesta sea divertida, así que nos vamos a divertir, porque José es una persona, ante todo, muy divertida y muy pasional, y lo vais a ver. Me ha dicho Ramón que os explique un poco la iniciativa de estos talleres, como bien decía Ramón, estos talleres están dentro del ámbito de un curso, un curso de innovación, llamado Lean Startup, en el que queremos, sobre todo, entender el proceso de una empresa, desde su creación hasta su desarrollo y consolidación. Y pasando también por un tema muy importante, que es la internacionalización, y cada día va a tener más importancia, con lo cual vamos a utilizar una serie de metodologías que se oye mucho, actualmente se está oyendo mucho, y lo que queremos es enseñaros en estos talleres unas pequeñas píldolas de lo que serían esas metodologías que vamos a aplicar en el curso de Lean Startup. Hoy vamos a empezar a hablar de creatividad, que es el origen de lo que podría ser el emprendimiento. Vamos a ver herramientas creativas de generación de ideas para que, al final, eso pueda ser una realidad y un negocio y un modelo de negocio viable y escalable. Y vamos a hablar del design thinking. Y os presento a una persona que está muy involucrada en esos temas, que es José Picó, es arquitecto, pero aparte de arquitecto, le gusta y le apasiona lo que es la innovación, la creatividad. Está implicado en muchísimos proyectos de creatividad, sobre todo de educación para niños, de aprender a desaprender, como luego vais a ver también, y sobre todo de involucrar a las personas a que todas estas metodologías tienen que enseñarse, porque de nada vale que el emprendedor sea una chispa, tiene que conocer procesos y procesos mucho más ágiles para que sus negocios sean cada día más innovadores y sean mucho más orientados a lo que es el mundo actual, que es un mundo mucho más rápido y necesitamos prototipar de forma ágil, necesitamos crear procesos mucho más rápidos y de esto hoy nos va a hablar José Picó. Así que cedo la palabra a José, espero que sea un taller y lo vamos a ver muy pasional, muy creativo. Cualquier cosa estamos a vuestra disposición, luego tendremos un turno de preguntas, de comentarios, de lo que queráis interactuar con José. Así que bienvenidos, cedo la palabra a José y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, soy José Picó, arquitecto, emprendedor, padre de una princesa de 12 años maravillosa y un príncipe de 15 también fantásticos, que lamentablemente hoy los tengo en cama con gripe y de una mujer que me permite poder estar fuera de casa muchas veces, que en esto consiste muchas veces el emprender. Voy a hablar un poco hoy de creatividad, voy a hablar de emprendimiento, voy a hablar de innovación, voy a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en el ecosistema donde vivimos. Y no voy a intentar dar clases de nada, ni enseñar nada, sino compartir con vosotros mi experiencia. Y lo primero que quiero agradecer a la EOI, que nos dé la oportunidad de hacer estos talleres y quiero agradecer a un gran maestro de arquitecto, Juan Antonio Coderch, estas palabras que yo escuché de él y posteriormente leí hace ya unos cuantos años, antes incluso de empezar la carrera de arquitectura, y que él explicaba cómo había empezado, cómo montó su primer estudio y cómo estuvo aprendiendo anteriormente. Y Coderch decía lo siguiente, Coderch es uno de los padres de la arquitectura moderna, en este caso del racionalismo español, en la zona de Cataluña, que a la vez se estaba produciendo aquí en la zona de Madrid con Secundino Zuazo. Entonces, Coder decía esto, me dijo con énfasis, quizá fare fa, quien no sa fare enseña. Don Secundino Zuazo era una de las pocas excepciones que confirman esta regla. A él le debo, directa o indirectamente, todo lo que sé. Él me enseñó a romper un proyecto terminado. Él me enseñó a volver y volver a empezar. Él me enseñó lo que era nuestra profesión y muchas cosas más. Y he puesto esta frase porque es curioso, estamos en una escuela ahora mismo, ¿no? Y aquí pone, quizá fare fa, quien no sa fare enseña. Quien sabe hacer, hace, y quien no sabe hacer, enseña. Esto es lo que tradicionalmente se puede entender que es la enseñanza en este país. Pero no es el caso de la escuela de organización industrial donde estamos actualmente, ¿no? Aquí los profesores que estamos implicados en los diferentes proyectos no nos dedicamos a enseñar, nos dedicamos a compartir, nos dedicamos a trasladaros todo eso que vivimos en el día a día nosotros. Como os digo, yo tengo algunas empresas, me ha arruinado, tuve un estudio que llegamos a ser 12 arquitectos, facturábamos para un estudio, hace, en el año 2007, facturábamos un millón de euros, fantástico, y en el año 2007, eso fue el 2007, a mediados del 2007, en el 2008 nos habíamos arruinado, lo habíamos perdido todo, ¿vale? Y tocó reinventarnos. Desde entonces hasta ahora he montado otras tres empresas, no es que las cosas estén muy potentes, porque dentro del mundo de la arquitectura y la construcción, pues no están muy potentes, pero bueno, vivimos 12 familias de ellas, y esto se ha producido desde el año 2008 hasta ahora, ¿vale? Entonces, esto es lo que voy a compartir un poco y lo que yo he ido aprendiendo en el camino. Y para presentarme, pues, qué mejor que un vídeo, ¿no? Os voy a poner un vídeo para que entendáis qué es lo que, lo que, a ver, esto, no, a ver si soy capaz. Ahora, para presentarme, os voy a poner un vídeo que esto es lo que hago yo, lo que me dedico a hacer. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto resume mi vida, ¿vale? Habéis visto que estaba con unos chavales aquí, haciendo unos talleres de emprendimiento. Mi taller, que además, aparte de organizar esto, que es Iniciador Kids, y que yo, vamos, es una iniciativa que empezamos con ella hace aproximadamente cuatro años, y nos dedicamos desde hace cuatro años, cuando todavía no se hablaba mucho de emprendimiento, y en compañía de Iniciador, a fomentar el emprendimiento entre niños, y a darles todas esas herramientas necesarias para poder emprender. Aparte de eso, como habéis visto, lo que hemos hecho es, bueno, una caseta de obras, les enseñé a hacerla sostenible, a aislarla técnicamente, o sea, la arquitectura, trabajar con los niños y trabajar el emprendimiento, dentro de un ambiente de juego, emoción y diversión. Yo considero que cuando no hay emoción, en un entorno no hay aprendizaje, ¿vale? Lo que hay es almacenamiento, o sea, almacenamos cosas, pero no aprendemos nada. Para aprender hay que emocionarse. Yo creo que todos recordaremos, los que sois más mayores, los que sois más jóvenes, lo tendréis ahí al lado, pero vamos, yo recuerdo a los profesores, los únicos profesores que recuerdo de mi EGB, fueron aquellos que me hicieron emocionarme. El resto no lo recuerdo, ¿vale? Entonces, esto es lo que estamos intentando hacer con niños y esto es lo que resume. Y también resumo una parte importante de mi vida, que creo que es una parte importante de la sociedad actual. Yo utilizo un 70% de mi tiempo para ganar dinero, en mi estudio, en la constructora, en la empresa de licencias, y un 30% para dedicarlo a devolver a la sociedad parte de lo que recibo de ella. Entonces, Iniciador Kids es una asociación sin ánimo de lucro, soy patrón ejecutivo en Promete, que es otra iniciativa. A ver, ¿vale? Estos son mis proyectos actuales, algunos, quizás mis principales proyectos, ¿vale? Empresario, en D3, Partner Estratégico de Eberis, Emprendedor Consciente en Promete y en Iniciador Kids. La primera parte es donde gano pasta, la segunda parte es donde devuelvo a la sociedad parte de lo que recibo de ella, ¿vale? Entendiendo por empresario esto que anoto aquí, que empresario para mí es un emprendedor que ha sobrevivido al intento, ¿vale? Y el emprendedor consciente es un emprendedor comprometido con un propósito social superior. Hay gente que le llama emprendimiento social, a mí me gusta más emprendimiento consciente, porque yo creo que casi todo el emprendimiento, casi todo, es social cuando está bien entendido. O sea, en mi caso, cuando mi estudio de arquitectura no es un emprendimiento social, pero doy trabajo a tres personas, con lo cual ayudo a tres personas o a tres familias, en este caso, a tirar para adelante, ¿vale? ¿Y de qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar de emprendedores, voy a hablar de lo que está pasando ahora mismo, de esta época de grandes cambios, grandes y acelerados cambios, del mapa del ecosistema Lean Startup, de creatividad e innovación y del design thinking. Tenemos, creo que una hora, bueno, bastante menos, ya tenemos como 40 minutos, no va a poder ser un formato muy de interacción en taller, ¿vale? Porque necesitaríamos bastante más tiempo, pero bueno, voy a intentar exponerlo todo y luego vamos a dejar un tiempo al final, después de las 7 y media, para aquellos que os queráis quedar o que podáis quedaros, para interactuar, ¿vale? Y poner en práctica algunas de las cosas que veamos, pero si no es que en estos 40 minutos que creo que más o menos deben de quedar o 30 y pico, pues no va a dar tiempo a todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es para mí un emprendedor? Para mí es aquella persona capaz de transformar ideas en realidades, esto es además lo que les cuento a los chavales, o sea, realmente un emprendedor no es aquel que montó una empresa, un emprendedor es aquel que transforma una idea o un sueño en una realidad, lo que sea, el que quiera ser futbolista, pues futbolista, y no será emprendedor en el sentido de que tenga su empresa, no, no, será futbolista, y el que quiera ser médico, pues a lo mejor terminará siendo funcionario o profesor, ¿vale? Y el que quiera ser, montar un ONG e irse a África o a donde sea, pues también será emprender su sueño, transformar un sueño en una realidad, ¿vale? Esto es un emprendedor para mí. Una de las frases que más me gusta es la de Pedro Moneo de Opino, ¿vale? Que él entiende por un emprendedor una persona que busca su vocación y cuando la encuentra tiene la valentía de perseguirla con todas las consecuencias, ¿vale? Esto ya sí que es ese emprendedor que busca vivir de su vocación, claro que sí, pero nosotros de momento a los niños, los que queremos inculcarles, niños jóvenes y no tan niños, es inculcarles que son capaces de transformar sueños o ideas en realidades, ¿vale? Somos curiosos, somos sociales y somos hábiles, si buscamos la vocación, la perseguimos, hasta la que conseguimos, nos transformaremos en emprendedores y está claro que todos tenemos ideas y todos las llevamos a la realidad, con lo cual eso de que no somos emprendedores es mentira, todos somos emprendedores, ¿vale? Si además somos capaces de monetizar nuestro emprendimiento podremos vivir de ello y pasarlo en grande, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué Lane Startup? Esto es una conferencia y luego estuvimos en una charla y un networking con Salín Ismael, ¿vale? Vicepresidente de Yahoo, esto estuvimos el lunes de esta semana en la Fundación Rafael del Pino, una conferencia fantástica, ¿vale? Y luego un networking, charlando con él, impresionante, una persona brillantísima, esta persona, como digo, es vicepresidente de Yahoo y es el responsable de la universidad Singularity University, es una universidad creada por Google y la NASA en Estados Unidos y se dedica a analizar las nuevas tecnologías y la nueva innovación que se está produciendo constantemente, ¿vale? Este buen hombre decía el otro día, ¿cómo se puede enseñar ahora algo cuando sabes que va a estar obsoleto cuando acabes de enseñarlo cuatro años después? Yo empecé arquitectura, no recuerdo, bueno, seis años antes del 92, porque eran seis años en aquel momento, la acabé en el 92, yo no utilicé ordenadores, ¿vale? Pero evidentemente cuando nosotros empezamos la arquitectura y cuando terminamos, pues más o menos las cosas estaban por ahí, ahora mismo en seis años ha cambiado todo tanto, que es que es absurdo, entonces no se puede tener ese concepto del aprendizaje, de la enseñanza. En el siglo XXI, decía, se aprenderá directamente en el puesto de trabajo, en tu emprendimiento, no en universidades o escuelas, las universidades o escuelas serán lugares donde se adquirirán las herramientas básicas para los procesos de aprendizaje, las guías de uso y las metodologías de acceso al conocimiento. El aprendizaje propiamente lo harás en el día a día, en el learning by doing, ¿vale? En donde hayas decidido emprender, ya sea una gran empresa, ya sea en la medicina, ya sea en un equipo de fútbol. Vivimos una época de cambios acelerados, bestiales, bestiales, o sea, si nos fijamos, que toco esto, si nos fijamos porcentualmente en la historia desde que se crea la vida hasta que surge el primer ordenador personal, pasan miles de millones de años. Hasta que de repente empiezan a aparecer los primeros organismos multicelulares, los reptiles, los primates, el lenguaje, el homo sapiens, y todo está ocurriendo en un espacio ínfimo. Esto es como yo, esta presentación también va a ser como lo que está pasando ahora mismo, va a ser muy rápido todo. Yo voy a lanzar conceptos, esta presentación luego estará colgada, ¿no? La colgaremos, la podéis utilizar, recurrir a ella en lo que queráis, ¿vale? Y profundizar en todos estos conocimientos. Pero yo os voy a contar un poco lo que está pasando. Yo voy a dar unas pinceladas o chispas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que dice este señor Ray Kurzweil utilizando además el tema de la ley de Moore. Nosotros aprendemos de una manera exponencial, logarítmica ahora mismo, ¿vale? Donde no aprendemos de una manera lineal, ¿vale? Donde si hoy hemos aprendido en un año A, el año que viene habremos aprendido 2A, el año, tres años después 3A, no. Este año aprenderemos A, el año que viene 2A, dentro de tres años 4A, dentro de cuatro años 16, y esto será exponencial. Y los cambios van a ser radicales. No os podéis imaginar hasta qué nivel. De hecho, Bernard Binch habla de la singularidad tecnológica. Esta universidad que os he hablado de la Singularity University, que ha creado ahora mismo Google y la NASA. Se entiende, este señor dice, que aproximadamente entre el 2020 y el 2050 se producirá la singularidad tecnológica. La singularidad en un agujero negro es ese punto de máxima densidad donde desaparece el espacio-tiempo, ¿vale? Se entiende que aproximadamente en el 2020, del 2020 al 2050 va a haber un momento en que se va a producir una singularidad tecnológica. Y esto va a consistir en que las máquinas, de una manera generalizada, van a pensar más rápidamente que nosotros. Las máquinas, ellas mismas, van a pensar y producir propias máquinas. Y esto va a ocurrir en nada. De hecho, actualmente, con cualquiera, o no con cualquiera, con algunos smartphones, tú a esto le hablas, te entiende lo que le estás diciendo y te contesta, ¿vale? En breve, bueno, hubo un concurso, no recuerdo el nombre del concurso este, un concurso en Estados Unidos, donde hacían preguntas, preguntas retorcidas, difíciles de comprender, ¿vale? Y que, de hecho, lo que se preguntaba, se trasladaba a los concursantes un enunciado y los concursantes tenían que responder a modo de pregunta. Es un tema, ya os pasaré el link del concurso, esto no lo recuerdo. Bueno, había seres humanos que se entiende que ellos razonan, etcétera, etcétera, y una máquina, ganó la máquina, ¿vale? Y actualmente, bueno, ya el tema del ajedrez, hombre, es más sencillo porque son una serie de jugadas, pero ya ganan también, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener? La creatividad. La capacidad de crear y de innovar, ¿vale? Y solamente si estamos ahí, podremos ir adelante. Esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí durante estos días? Pues entrar en este ecosistema, en este micromundos, intentar aprender a ir tan rápido como lo que requiere nuestro entorno. Hay desde, bueno, se ha montado aquí un poco la diapositiva, desde aproximadamente los años 50, con los procesos de manufacturing industria de Toyota, pasando por el Lean, todo el movimiento de Agile Movement, Startup y el Design Thinking, todo esto que se está produciendo ahora mismo, que todo va encaminado, son metodologías que van encaminadas, primero, a aligerar, segundo, a pensar rápido, tercero, a prototipar rápido, cuarto, a testear rápido, de tal manera que todo el proceso, en vez de tirarnos como nos tirábamos anterior, hace ya unos cuantos años, de una manera tradicional, un montón de meses a preparar un plan de negocio, más luego otros tantos meses a diseñar el prototipo, más luego otros tantos meses a producirlo, más luego otros tantos meses a testearlo, si eso pasa ahora mismo, cuando queramos empezar a testearlo, ya hay 24 productos mejores de los que estamos ideando nosotros, 24 ideas más buenas, o a la gente simplemente ya no le interesa lo que estamos haciendo. Bueno, pues todas estas metodologías y todas estas herramientas, yo voy a hablar hoy de una de ellas, porque en esta serie de talleres se van a hablar de varias más, pero hoy voy a hablar de la primera, y es la que me gusta a mí, y de la que pongo en práctica de una manera más o menos habitual, que es el Design Thinking, que es esa, como decía Balvanera antes, es esa primera parte, es la parte de la generación de ideas, y del prototipado de dichas ideas, es la parte más del Design, más acorde al arquitecto, y vamos a hablar de innovación y de creatividad, pero antes ya de entrar en el propio proceso de Design Thinking, quería hablaros de una cosa que se conoce como el motor de la innovación de Tina Sillig, Tina Sillig tiene una serie de vídeos interesantísimos en YouTube, ¿vale?, de TEDx, ¿vale? Ella es profesora de Stanford, de creatividad e innovación, y hace ya unos cuantos años creó esto que ella denomina el motor de la innovación, y el motor de la innovación para ella es un nudo gordiano, ¿vale?, donde hay una parte interior de este nudo, ahí va, y hay una parte exterior del nudo, la parte interior son las personas, la parte exterior es el ecosistema en el que nos encontramos, esa parte interior, las personas, ¿vale?, nuestro motor personal de la innovación parte de tres palancas, una de ellas es el conocimiento, es lo que adquirimos aquí, el conocimiento es, al final, como denomina ella, la caja de herramienta de nuestra imaginación, ¿vale?, a mayor conocimiento, más herramientas vamos a tener a nuestra disposición para imaginar cosas nuevas, y eso es lo que se aprende en estos entornos, en universidades, en escuelas, en puntos de encuentro, ¿vale?, donde se comparte toda esta información, y es lo que podremos aprender aquí, y lo que podremos aprender con el máster, ¿no?, o lo que yo aprendí en su día dentro de arquitectura, ¿vale?, luego está la actitud, la actitud, ya dice, motiva la adquisición de conocimiento y estimula la imaginación, es la chispa que hace generar la combustión de este motor, nuestra actitud, y por último, o al principio, porque es un nudo gordiano, podemos empezar por donde queramos, está la imaginación, que cataliza, la imaginación es la encargada de catalizar todo ese conocimiento, ¿vale?, y transformarlo en nuevas ideas, gracias a la actitud, porque si no hubiera actitud, no va a serviría de nada, entonces, esto es lo que conforma nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de innovación, ¿vale?, pero esto, esto no es suficiente, porque todo esto, si cada uno de nosotros estamos aislados en un entorno separado de los demás, no vale para mucho, necesitamos un hábitat, un ecosistema, un entorno que nos facilite todo esto, y ese hábitat se compone, está compuesto de la cultura, perdón, ese ecosistema, ese entorno está compuesto de la cultura, está compuesto del hábitat y está compuesto de los recursos, la cultura es la suma de todas nuestras actitudes individuales, quiero decir, que si nosotros somos emprendedores, al final, la suma de todos los que estemos aquí, haremos que aquí se genere una cultura de emprendimiento, y si aquí se genera una cultura de emprendimiento, conseguiremos que toda la gente que esté aquí sea más factible que sean emprendedores, esto es lo que ha pasado en Silicon Valley, un grupo de emprendedores empiezan a tirar para adelante, empieza a haber una cultura procliva del emprendimiento, se genera dicha cultura y la gente que va ahí va porque quiere emprender, y la gente que nace ahí tiende a emprender, ¿vale?, hablamos de la imaginación, pero fuera, en el entorno, en el ecosistema, está el hábitat, el hábitat se genera con nuestra imaginación, a mayor imaginación, hábitats más imaginativos, no tenemos más que ver las imágenes de las oficinas de Pixar, de Google, o otros tantos como ellos, ¿vale?, entonces, mayor imaginación, mayor capacidad creativa, mayor fomento de la creatividad, mayor invitación a jugar y a crear, dan hábitats más imaginativos, que a su vez fomentan la propia imaginación y la propia creatividad, o sea, que al final están directamente unidos, y por último, dentro del entorno tenemos los recursos, que como veis están en paralelo a los conocimientos, decíamos antes que los conocimientos es la caja de herramientas de nuestra imaginación, bueno, pues, a más conocimientos, mayor cantidad de recursos, pero es que a su vez a mayor cantidad de recursos más conocimientos, e imaginaros un pueblo pesquero de Asturias, ¿vale?, un pueblo pesquero de Asturias sabrá muy, seguramente sabrá pescar muchísimo mejor que un pueblo de la Mancha, ¿vale?, como sabe pescar mucho mejor, pesca mucho más, como pesca mucho más, aprende mucho más de pesca, con lo cual vuelven a estar totalmente asociados, entonces, es necesario ambientes como este, es necesario que potenciemos, que intentemos entre todos generar esa cultura, ese ecosistema que se fomente en emprendimiento para que a su vez, en mi caso, nuestros niños, nuestros jóvenes, sean emprendedores, pero además es que podemos arrancar por cualquier punto, podemos arrancar de una manera individualizada o podemos arrancar de una manera generalizada, aquí se está arrancando de una manera generalizada dentro de la escuela y bueno, los políticos ahora dicen que hablan de emprendimiento y todo esto, quieren fomentar esa cultura de emprendimiento, no sé si lo tienen muy claro, pero bueno, ahí algo se está hablando, ¿no? Al final, dice Tina Sidley que la innovación es un proceso en el que se interconectan varios factores y recursos que deben ser utilizados de manera conjunta para desayudar la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Pues, vamos, a mí de las dos definiciones que me parecen más razonables, la primera es muy sencilla, es la puesta en valor de nuestra imaginación, podemos tener imaginación y que no sirva para nada, podemos estar tranquilamente en nuestro dormitorio pensando en las musarañas, en cualquier cosa, la imaginación no es proactiva, se necesita la actitud para que sea proactiva, ¿vale? Pero cuando ponemos en valor nuestra imaginación mediante la actitud y con ayuda del conocimiento es cuando hablamos de creatividad, ¿vale? y Margaret Borden, perdón, una de las, también de las personas que yo creo que saben más a este respecto y han estudiado más la creatividad, dice que la creatividad es la habilidad de llegar a concebir ideas que sean nuevas, sorprendentes y valiosas, frente a la innovación, la innovación es la puesta en valor de dicha creatividad, es la productividad de dicha creatividad, ¿vale? Es la capacidad de crear nuevos productos que aporten valor a la sociedad, todo esto es de lo que hablamos cuando hablamos de innovación y creatividad y esto se ha traspapelado porque esta diapositiva se supone que estaba al principio de esto pero bueno, esto es lo que os hablaba antes y aquí lo podéis ver un poco más claramente, ¿vale? del nudo gordiano de Tina Sillig, el motor de la innovación. Bueno, y voy a pasar a contaros qué sería un taller de Design Thinking o cómo nosotros ejecutamos un taller de Design Thinking. Usted de nada, bueno, que sepáis que este proceso de Design Thinking lo inventa una empresa americana que es Ideo, que ayudó a, bueno, al crecimiento de Apple y de otro montón de empresas y son especialistas en diseño y ellos lo que han hecho es trasladar los procesos de creatividad dentro de los diseñadores, ¿vale? al mundo del emprendimiento, lo dividen en cinco fases, empatiza, define, idea, prototipa y testea y este es el proceso de, el original del Design Thinking. nosotros aquí, bueno, ahora lo enseñaré, hemos hecho algunas pequeñas modificaciones, digamos que lo hemos adaptado un poco a nuestra cultura, ¿vale? para ponerlo en práctica porque, bueno, evidentemente nos diferencian algunas cosas de la cultura americana, entonces, para que se entendiera mejor desde aquí, pues hemos hecho algunas modificaciones que ahora os iré contando, ¿vale? pero bueno, voy a explicar un poco cuáles son los puntos primordiales de cualquier taller de Design Thinking, nosotros utilizamos los talleres de Design Thinking para, tanto en empresas con las que estamos colaborando actualmente, como en nuestro propio estudio, como cuando me surgen proyectos que me vienen de clientes y tenemos que reinventar lo que nos están proponiendo, ahora actualmente estamos con un proyecto de sucursales bancarias, pues nosotros utilizamos estos procesos internamente para generar ideas, ¿vale? y esto es un proceso de generación de ideas, el Design Thinking no es una metodología para, para emprendedores, el Design Thinking es una metodología para vivir, ¿vale? El Design Thinking lo que te ayuda es a crear nuevas ideas o nuevos modos de hacer las cosas, ¿vale? y si Tim Brown que es el actual CEO de Ideo tiene una entrevista también estupenda en, creo que en Singularity University donde le preguntan cómo utilizar el Design Thinking y él dice que él por ejemplo en sus cumpleaños pues lo hace un proceso, hace un proceso de Design Thinking entonces no coge y dice, bueno pues voy a celebrar mi fiesta al cumpleaños, voy a alquilar en el bar no sé cuánto y invito a mis amigos y punto, no, él plantea quién va a ir, cómo lo va a organizar, qué quiere que cada uno se lleve de allí, qué va a aprender en el camino, cómo quiere emocionar a los demás, todo eso se hace, entonces en nuestro modo de vida el proceso de Design Thinking lo que nos ayuda es a enriquecer dicha vida y yo por ejemplo con mis chavales, con mis dos hijos lo utilizo un montón para hacer ideas que nos surjan por ejemplo para pasar las vagaciones, ¿no? Pues utilizamos este proceso y este proceso lo que hace es enriquecernos, nada más, ¿vale? cuando lo hacemos con niños actualmente lo estamos haciendo a través de Iniciador Kids en varios colegios trabajamos con un grupo de escuelas católicas denominadas Nazaret que las dirige la madre Montserrat del Pozo y están intentando hacer un cambio en el paradigma educativo de este país mediante procedimientos de Learning by Doing y ponemos en práctica estos procesos de Design Thinking con ellos y lo que hacemos es cogemos a chavales en los colegios a partir de ocho años y les enseñamos cómo pueden generar ideas para mejorar sus colegios hacemos grupos con ellos en sus escuelas y actualmente bueno hasta hace dos años lo estuvimos haciendo fuera del currículo escolar y actualmente ya la madre Montserrat del Pozo ha conseguido desde el colegio que tiene en Barcelona el colegio Montserrat ha conseguido meterlo ya en el propio currículo ahora mismo en España es de los pocos casos que se está haciendo pero fuera se está haciendo sobre todo en Finlandia se está haciendo mucho y en Estados Unidos también estos procesos de Design Thinking con chavales al final lo que intentamos es eso que también comentaba antes Balvanera que los niños desaprendan o sea nacemos con llenos de creatividad es increíble es increíble cuando coges un niño y antes lo comentaba coges un niño mis críos cuando eran pequeñitos con dos años tres años nos íbamos a la playa y les soltabas en la playa y eran eran grandísimos emprendedores eran hacedores eran ingenieros eran arquitectos hacían cosas construían cosas con sus manos hacían canales montañitas túneles y como les digas un cubo y una pala ya era la hostia o sea ya conseguías de ellos lo que fuera vale pues eso el sistema educativo nuestro el que hemos tenido hasta ahora y el que vamos a tener vale lo único que hace es seccionarlo nos cargamos toda la creatividad entonces hay que quitar todo eso toda esa vergüenza hay otro vídeo fantástico de Tim Brown que me encantaría bueno lo podríamos hacer luego bueno luego hacemos una prueba aquí bueno luego nos vamos a hacer una prueba ahora tenéis papel todos ¿no? papel y lápiz ¿sí? pues me vais a hacer un favor vais a coger papel y lápiz y os voy a dar 30 segundos ¿vale? es muy sencillo lo que vamos a hacer es dibujar al de al lado o sea que vamos no tendréis ningún problema al que tenéis al lado le echáis un dibujo ¿vale? con el lapicero ¿vale? y y además hay poquito tiempo o sea que tampoco intentéis hacer un un bellísimo retrato ¿no? entonces ¿tenéis todos papel y lápiz? ¿vale? pues venga en 30 segundos por favor dibujar al que tengáis al lado empezamos ya ¿vale? pasa rápido o sea que que llevamos 5 10 hay que dibujar ¿ya lo tiene dibujado? ya está ¿ya lo tenéis? bueno bien 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 escucho risas esto estamos jugando un poco también escucho risas ¿escucho algún perdón? ¿escucho algún perdón por ahí detrás? lo siento ¿no? ¿alguien se arrepiente del dibujo? bien este perdón esta vergüenza de pintar al de al lado cuando lo haces con niños de 3, 4, 5 años vamos te cogen el dibujo y te dicen mira presumen de su dibujo les encanta están orgullosos y no son más que ideas son nuestras ideas lo que llevamos dentro pero nos enseñan a que tengamos miedo de contarlas a que nos dé vergüenza que a ver si va a ser un fracaso ostras un dibujo del de al lado y voy a fracasar ya desde el primer momento que va a ser mi vida y esto no va de esto esto no va de arrepentirnos de contar nuestras ideas esto no va de tener miedo de contar al de al lado una idea un dibujo que no hemos gastado ni pasta vale ni pasta ni tiempo 30 segundos esto va de sacar fuera todas las ideas que tengamos de compartirlas de hacer crecer cuando antes os hablaba de la singularidad cuando se habla de la singularidad comentaba Salim comentaba que estamos creciendo tanto porque crecemos sobre lo aprendido o sea no vamos sumando poquito a poquito sino que aprendemos y sobre esto volvemos a crecer entonces lo que ya hemos crecido aquí lo multiplicamos y lo ampliamos vale entonces esto va ¿por qué? porque además estamos conectados todos entonces hay que compartir todo esto no hay que tener miedo a la creatividad pues lo primero que hay que hacer es desaprender entonces lo primero que hacemos con el design thing es a jugar jugamos bueno luego os voy a poner un vídeo de un taller real de design thinking con un gran cliente una empresa una multinacional de la alimentación y vais a ver lo que hicieron hicimos cinco sesiones de design thinking y nos lo pasamos de miedo porque entre otras cosas cuando tienes a tu lado gente con la que te lo pasas bien y confías y te ríes sacas muchas más ideas y mejoras mucho las soluciones de lo que tienes y además confías en el de al lado en el juego siempre confías en el de al lado nos hemos vuelto más egoístas más egocéntricos más centrados en lo nuestro y encima nos da miedo no puede ser esto es lo que enseñamos ¿vale? entonces es bastante disruptivo o sea aquí intentamos romper todos los esquemas intentamos que la gente desaprenda ¿vale? y que no le dé miedo jugar antes de empezar siempre que cuando iniciamos cualquiera de estos talleres ¿vale? la labor cuando se prepara un taller de estos hay que presentar primero la propuesta vamos a ver que juguemos no significa que sea un caos todo juego tiene sus normas todo juego tiene sus normas entonces hay que establecer las normas de salida y hay que establecer cómo lo vamos a hacer y hay que curárselo y preparárselo muy bien ahora os digo ahora veréis el taller que hicimos que cada taller requería dos semanas de preparación previa y otras dos semanas de preparación de post de post realización para dar los resultados del taller primero o sea que con esta empresa hemos estado durante cinco meses para cinco talleres de design thinking ¿vale? entonces antes se prepara esto es lo que me encantaría poder hacer en grupo y hacerlo práctico pero nos llevaría unas cuatro horas ¿vale? hacer por lo menos de una manera bastante ligera realmente como digo en este taller hemos tardado pues cinco meses en hacerlo o los que hacemos con los chavales tardamos una semana aproximadamente de tiempo entonces y lo que hacemos es primero lo preparamos facilitamos el proyecto a los equipos de trabajo hay que ser optimistas ¿vale? o sea de verdad que no pasa nada que venga hay que tirar para adelante una actitud positiva abierta y flexible y pensando que cualquier cosa puede ser posible las personas son los protagonistas aquí no son no somos los profesores ni los maestros los que los protagonistas de todo este invento esto va a decir que los protagonistas son las propias personas que intervienen en el taller ¿vale? son los participantes ellos son los protagonistas nosotros somos meros guías ¿vale? que compartimos otros aprendizajes y evidentemente guiamos establecemos unas normas de inicio porque no todo es válido ¿vale? los participantes tienen la oportunidad de ser responsables interpretar lo que sucede en su entorno generar las ideas y las decisiones son tarea de ellos no nuestras ¿vale? esto ocurre mucho con los profesores cuando lo hacemos en los colegios el profesor quiere llevar al niño no, no, no es que si les propongo que digan cualquier cosa van a soltar unas barbaridades que las suelten si es que no pasa primero las suelta uno porque siempre tienes en una clase o en un grupo de personas el gracioso tienes el crítico tienes el que le molesta todo ¿vale? cada uno se posiciona pero cuando la gente ve que hay libertad y que todo se comparte al final se crean unos equipos muy sólidos y la verdad es una actitud bastante optimista ¿vale? el rol del profesorado en este caso se centra en facilitar el trabajo guiándoles a través de los procesos confía en los procesos son procesos absolutamente caóticos muchas veces o sea cuando te encuentras con un montón de chavales me echo ahora uno en Valencia con universitarios y cada uno quiere hacer lo suyo cada uno quiere hacer su proyecto tal bueno pues hay que ir poco a poco consensuando y hay metodologías para consensuar todos ¿no? estamos acostumbrados a resolver los problemas de una manera lineal al ampliar el abanico de posibilidades crece la incertidumbre nos da miedo claro ante la incertidumbre salirnos de nuestra situación de confort el ser humano está preparado para no salirse de su situación de confort el ser humano está preparado para saltar ante cualquier riesgo ¿vale? porque es lo que nos ha permitido sobrevivir ¿vale? entonces la incertidumbre es un riesgo y nos da miedo y a todos los que participan les da miedo bueno pues hay que guiarles y contar que no pasa nada seguimos jugando ¿vale? puede resultar incómodo porque se siente una especie de niebla en la que es natural pensar que estamos perdidos o que no estamos andando por el buen camino aunque parezca sorprendente esta es la señal de que precisamente andamos por el buen camino si os imagináis o sea si si hubierais visto la cara de los cinco directivos de esta empresa de alimentación el primer día que les propusimos que tenían que construir tan tarta con alimentos porque era nuestro prototipo para prototipar les hicimos construir tan tarta con alimentos que tenían que comprar en los comercios de proximidad del lugar donde se hizo que bueno en este caso se hizo en la casa la casa encendida el taller que les preparamos bueno flipaban la mayoría la mayoría de ellos decían bueno ya están los arquitectitos estos los creativos con sus pajas mentales que nos van a venir a contar a nosotros lo que tenemos que hacer el día que presentamos el proyecto yo no me creía que nos lo iban a aceptar porque ha sido uno de los proyectos más radicalmente innovadores que hemos hecho con un poco de suerte lo podréis ver a partir del próximo verano fueron ellos los que hicieron lo que había que hacer salió de ellos nosotros simplemente les guiamos en esta aventura de generar ideas promueve empatías posible que las personas tengan una perspectiva egocéntrica somos muy egocéntricos nos pensamos que lo que nosotros tenemos es lo que piensan todos los demás incluso nos pensamos muchas veces nosotros profesores de emprendimiento de creatividad que esto del emprendimiento todo el mundo sabe de que va y es mentira muy poca gente sabe de que va aquí en la EOI hay mucha gente que sabe de que va incluso en Madrid hay bastante más gente pero nosotros que damos clases pues en Almanza en Ejín en Seseña y llegas y te preguntan que dónde está Silicon Valley y qué es esto que creemos que es lo que yo decía no no es que todo el mundo abre emprendimiento y una mierda y una mierda el otro día tuve una reunión con una persona de televisión española para ver si hacemos un programa de concreo de emprendimiento y tal y cual y me decía bueno tienes que tener cuidado y no hablar mucho de emprendimiento porque ya se está saturando de tanto usar la palabra emprendimiento hay que saturarla mucho más hasta que realmente la gente sea emprendedor estuve en septiembre durante una semana en Londres por la mañana a las siete de la mañana vi un programa de jóvenes emprendedores en la televisión en Londres en Inglaterra que son ahí vamos que deberían de no habría que fomentarlo ¿para qué? si ya está no hay que seguir con ello ¿vale? entonces somos ecocéntricos por ello es importante que sean capaces de ver las cosas desde perspectiva de otras personas solo así se logrará mayor compresión y podrán imaginar soluciones basadas en la empatía hay herramientas hoy bueno os voy a hablar un poco de estas metodologías pero hay herramientas fantásticas como son los mapas de empatía las habilidades de extrañamiento que fomentan todo esto favorece la colaboración trabajar en equipo es emocionante y enriquecedor cualquier equipo es más fuerte que una sola persona nosotros se lo decimos a nuestros niños de verdad que es que si quieres llegar pronto vete solo si quieres llegar lejos vete en equipo júntate con más gente que sea cuanto más diferente a ti mejor y aprovéchalo aprovéchalo no busques socios hay gente que dice no, no es que nos llevamos tan bien vamos a montar una empresa vamos a ser los dos socios vale si dos socios piensan lo mismo uno de los dos sobra hay que ser distintos ¿para qué? dos socios que piensan lo mismo pues uno de los dos sobra ¿para qué? ¿vale? entonces montar equipos vamos a ver lo bueno estamos creciendo tanto y está cambiando todo tanto porque estamos todos conectados podemos trabajar con gente tengo un gran amigo y socio en una empresa que tiene gente ahora mismo contratada en Brasil en Argentina en India en China y en España se dedica a hacer páginas web dominios generación de dominios y otro tiene varias empresas todas tienen que ver con la tecnología y con la web ¿vale? y tiene gente contratada en todos los mundos estamos conectados pero vamos a ver que no hay nada tan increíble y tan maravilloso como lo que se nos está pasando actualmente que es la conexión internet y la web o sea pensad nuestro cerebro nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas cada una está viva cada una independientemente puede sobrevivir cada neurona pero cada una no piensa las neuronas no piensan pensamos nosotros pensamos por las conexiones eléctricas entre nuestras neuronas esto es lo que pasa con la web esto es lo que pasa con los equipos lo que piensa lo que piensa es la comunidad la generación de ideas se produce en la comunidad no hay ningún invento vamos a ver hay honrosas excepciones ¿vale? pero casi ningún invento que haya salido por generación espontánea los inventos habitualmente Einstein acabo de leer fantástica releer la fantástica bibliografía de Einstein que escribió Walter Isaacson el mismo que escribió la de Steve Jobs ¿vale? Einstein cogió teorías anteriores para sacarla de la relatividad teorías anteriores que estuvieron a punto de llegar a la relatividad pero no llegaron pero a puntito y no llegaron y él llegó pues fantástico y luego otra gente está cogiendo lo suyo y de hecho él que renegó al final del tema de los cuantos y están sacando adelante toda la teoría de los cuantos es increíble pero no hay casi ningún invento ninguna idea que sea nueva que surja por generación espontánea siempre es de la colaboración del crecimiento del apoyo del sumatorio de otras ideas ¿vale? entonces esto es lo que vale somos un gran cerebro ¿vale? con otra cosa buenísima que tenemos corazón ¿vale? porque toda la toda la creatividad toda la tecnología toda esta nueva tecnología si no aporta valor a la comunidad no vale absolutamente para nada entonces es importante la tecnología por supuesto pero es importante el cerebro es importante que aporte el otro día comentaba un proyecto maravilloso que se ha creado uno de los estudiantes de Singularity University ha creado un aparato cuando le preguntaron después cuando en el no working que estuvimos le preguntaron que qué cosa le había sorprendido últimamente bueno contó que uno de los estudiantes que está allí ha inventado un aparatito de la dimensión de un pequeño frigorífico que metes agua con porquería contaminada contaminada hasta con metales pesados con todo lo que eso es con mierda con todo lo metes por un sitio tiene un proceso de lo diré centrifugado y de filtros con filtros naturales que sale el agua por el otro sitio decía Salán que es inyectable 100% pura va a valer 300 euros este aparato la mayoría de las infecciones que se están produciendo en el mundo ahora mismo o sea de lo que más gente muere en el mundo es de beber agua en malas condiciones con esto se puede resolver de hecho ha llegado un acuerdo este chaval ha llegado un acuerdo con Coca-Cola que es la mayor distribuidora del mundo para empezar a distribuirlo por los países africanos esto es la capacidad de aportar valor esto es el hecho de que no podemos pensar constantemente en la monetización que sí que hay que pensar que en la monetización hay que pensar en ganar pasta no hay que tener miedo a ganar pasta pero hay que aportar valor a la sociedad y la tecnología si no la aporta no vale para nada animada a escuchar vale tanto a grupos grandes como a equipos pequeños es necesario escuchar a los demás considerar sus opiniones ideas tan válidas hay ideas que son o sea nosotros provocamos para que se digan auténticas chorradas y muchas veces de auténticas chorradas que no te puedes imaginar que eso puede llevar a ningún fin surgen ideas increíbles surgen ideas increíbles anima a tus alumnos a mercados entre sí a escuchar con atención explicando su manera de entender las cosas y aportando su mirada al grupo el espacio inspira por supuesto antes hablábamos de la imaginación y del hábitat el espacio claro que inspira o sea yo odio estas clases así odio estas clases en las que todos estamos alineados mirando una cosa a veces es necesario estamos mirando una proyección como si estamos viendo una película de cine pero me encanta las clases que se producen en grupos en círculo que nos estamos viendo unos a otros evidentemente cuando hay un foco o sea no todo puede ser de una manera sino que hay que preparar el espacio para adecuarlo a las necesidades y seamos 100% visuales el cerebro utiliza un 30% de toda su capacidad un 30% en la función visual ¿vale? el resto lo reparten entre los otros cuatro sentidos pero somos memorizamos sobre todo las imágenes ¿vale? entonces utilicemos 100% material tener preparado material antes de comenzar el proyecto de manera que sea accesible para preparar material esto es 100% visual visualiza los procesos os ayudará a ti a los alumnos en cada etapa el proceso de trabajo no es lineal irá hacia adelante y detrás para eso hay que trabajar de una manera muy visual con grandes canvas grandes paredes donde se vayan pintando poniendo cosas se vayan pintando se utilicen post-it ¿vale? para que el post-it el post-it lo bueno de eso es que es un invento fantástico es que se quita y se pone y no pasa nada no se estropea la pared ¿vale? pues utilicemos seamos visuales y luego cada paso que hagamos lo documentamos que tenemos cámara de fotos que es increíble que no tenemos que llevar las fotos a revelarlas a ningún sitio y nos cobran un montón por cada foto hacemos las fotos que necesitamos y luego las vamos almacenando y utilizaremos las que necesitemos preparar los materiales lo que os digo esto no es un tema caótico esto es un tema de prepararlo desde el principio para que tenga un orden ¿vale? y las fases las fases del design thinking son estas estas cinco ¿vale? nos hemos inventado una para parecernos a lo de ideo pero bueno ahora os cuento un poco en qué se dividen todas y el por qué se divide el proceso de design thinking se divide en estas cinco cinco pautas cinco fases ¿vale? la primera siente ¿vale? la primera el grupo entero imaginaos que estamos en un proceso de design thinking siente es la etapa que la persona identifica posibles focos de acción a partir de situaciones de su entorno ¿qué les gustaría que se diesen de otra manera? es en que no funciona siente que va mal siente que puedes aportar siente que te gustaría que fuera de otra manera siente que le pasa a los demás siente siente que necesitan ¿qué les puedo dar? siente imagina una vez que has sentido todo eso se escribe se escribe todo lo que siente cada uno se hacen nubes de ideas se van quitando las que parecen que al final después de discusiones que no son válidas pero se dejan al lado no se eliminan se dejan al lado ¿vale? pero se escogen unas cuantas porque hay que trabajar sobre algo ¿vale? hay que focalizar luego sobre algo sobre una idea y eso se hace en esta primera fase luego imagina ¿eh? comprende la generación y el desarrollo de las ideas para mejorar las situaciones que se han puesto en común en la etapa anterior y ponerlas en práctica o sea ya has sentido lo que va mal has sentido que no te gusta has sentido dónde puedes aportar has sentido que es aquello que tú crees que se puede mejorar ¿vale? y ahora te imaginas cómo hacerlo es el momento ahora mismo estamos en divergencia todavía ¿eh? surgiendo ideas ¿eh? un momento de divergencia lluvia de ideas todo lo que se nos ocurra sin miedo no pasa nada además son posit vuelvo a repetir luego los que no valgan se guardan pero seguro que surgen ideas entonces esta es una fase de divergencia en donde nos emocionamos compartimos surgen ideas ¿vale? y pasamos de ahí a la actúa es el paso a la acción en el momento que las propuestas de cambio se llevan a la realidad en estas primeras ideas he olvidado comentaros que aquí hay algo que es fantástico que es valiosísimo que son los prototipos lo que se llama en las otras metodologías del Lean Startup Customer Development que es el mínimo producto viable eso pequeñito eso pequeñito esa pequeñita cosa que hagamos en papel ¿vale? que es alucinante haces una pequeña cosa en papel o plastilina o con palillos y plastilina y empiezas a compartirlas con los demás y van surgiendo ideas oye ¿por qué no le ponemos aquí? ¿por qué no le ponemos ahí? hay un montón de vídeos a este respecto en internet ¿vale? yo si queréis os puedo facilitar pero bueno si buscáis Design Thinking veréis un montón de prototipos sobre todo con gente de video que pone en práctica ¿vale? ahora luego lo veremos también en el que os he contado antes actúa es llevarlo a práctica esto no va de contar cosas ¿vale? esto no va de contar cosas y de yo voy a yo quiero no, no esto va a hacer por eso os ponía ese vídeo o sea a mí en el año 2010 se me ocurrió que teníamos que empezar a hacer campamentos para fomentar el emprendimiento nos juntamos dos personas y el verano lo hicimos el primer campamento ¿que tuvimos 19 niños? pues 19 niños para los niños para cada uno de ellos cuando terminó ese campamento después de echarnos una llantina todo porque fue un campamento súper intenso y súper emocionante como os digo o sea busco siempre la emoción y el juego para aprendizaje y no se les va a olvidar jamás a ninguno de esos niños lo que ha ocurrido en ese campamento ¿vale? después de de hacer todo eso los chavales siguen haciendo cosas uno de los chavales que está ahí tiene dos empresas actualmente es Néstor Palau el más mayor que comentaba que tenía 14 años cuando estaba allí actualmente tiene dos empresas y está creando y es un tío increíble y ahí lo único que les hemos contado herramientas y sobre todo lo que nos decían cuando terminó el campamento se sentían poderosos se sentían que podían hacer las cosas es una cuestión de empoderar ¿vale? actúa esto va de actuar de hacer no va de contar comparte lo que os decía es imprescindible o sea compártelo con los demás dice Marta Estevez que el emprendedor bueno esto va en contra de alguna de las cosas que decimos aquí pero vamos yo creo que creo yo seguramente puedo decir muchas veces una cosa y su contraria y estar de acuerdo con ambas pero dice Marta Estevez que el emprendedor ni nace ni se hace sino que se contagia ¿vale? pues esto es lo que hay que hacer esto es una cuestión de contagiar entonces si tú lo tuyo lo compartes primero esto que dice el Customer Development Steve Lann o Eric Grish ¿no? que es bueno tú comparte lo tuyo entonces en este compartir vas pivotando tú cuentas tu proyecto a tu cliente tu cliente los early adopters ¿no? que se nominan empiezan a probar tu producto y te empiezan a poner las pegas no les gusta esto te dan ideas de nuevas cosas porque ahora tienes mucha gente que quiere probarlo todo y entonces utiliza todo eso entonces para eso es imprescindible compartir y luego hemos puesto un último una última fase que nos hemos inventado este nombre esto se lo inventó un grupo de gente con el que colaboramos fantástico que se llama Design for Change que es una organización internacional que está en 30 paríses y se dedican al fomento de la educación en el emprendimiento mediante Design Thinking con niños ¿no? que es evolúa y evolúa es una vez que has llegado hasta aquí evalúa todo lo que has hecho piensa en todo el proceso y vuelve al principio y evoluciona sobre ello volvemos a empezar otra vez pivotamos otra vez para mejorar lo que hemos hecho hasta aquí ¿vale? y esto es lo que se supone que es lo que empezaríamos a hacer en el taller que era como la segunda hora que en este caso solo tenemos una hora que yo pensaba que íbamos a tener dos en principio que son las fases que os lo voy a contar de una manera breve porque ya son y media ¿vale? siguiente es la primera etapa del proceso las personas van a tratar de identificar situaciones que les afectan en su entorno ¿vale? y que les gustaría que funcionara mejor es una etapa de investigación en la que a través de observación se escucha bueno niños y niños adultos bueno esto van a enriquecer su conocimiento de sí mismo y de su entorno haz sentir a tus alumnos que les preocupa lo que les preocupa es verdaderamente importante y que merece la pena profundizar para comprenderlo mejor la pregunta que en uno de los casos ¿qué mejorarías en tu entorno? en el caso este del taller que os voy a enseñar es cómo mejorarías tu mercado las tiendas de alimentación ¿vale? la pregunta en cada uno se hace de esta manera entonces anima a los alumnos o a los participantes a pensar en acciones situaciones y comportamientos de su entorno que les afectan les preocupan o no les gusta que quisieran ver mejoradas pide que escriban con letra grande clara todo lo que les parezca anotando cada observación en su post-it prepara un pliego continuo de papel un gran canvas colocado en la pizarra o en la pared donde puedan pegar todos los post-it el proceso es sencillo pienso algo lo escribo lo digo en voz alta y lo pego y se comparte ¿vale? es posible que no esté de acuerdo con algunas observaciones incluso pueden parecerte poco acertadas no te preocupes deja que fluya que es un momento para que emerge aquello que piensan y sienten los niños o los jóvenes o las personas que están involucradas en este momento para encontrar hechos y no ideas animarse a concentrarse en aquellos que saben piensan o sienten pues poniendo la búsqueda de soluciones a una etapa de imagina grupos de 20-30 personas 30 minutos a 2 horas papel con material papel continuo cinta adhesiva post-it rotuladores esto es lo que haríamos para preparar un taller ya práctico de esto ¿vale? imagina lo que os he contado confía en la capacidad de la persona para imaginar miles de soluciones maravillosas y para convertirlo en propuestas viables y valiosas etapa creativa todo esto estamos en un proceso de divergencia ¿vale? cuanta más ideas generemos mejor por muy locas que parezcan porque seguramente cuando se creó Facebook no creo que pensara que eso de comunicar a todos los estudiantes de una universidad tal y cual se iba a convertir en una herramienta con 500 millones de usuarios ahora mismo a nivel mundial ¿no? pues eso que puede parecer una locura es eso imagina propone muchas ideas la mejor forma de encontrar muchas ideas generando otras muchas proponemos dos maneras de facilitar aquí es importante una cosa que que se hablaba comenta Tim Brown ¿no? a este respecto la cantidad lleva a la calidad y aunque esto parece a veces absurdo que cuanto más cantidad peor calidad no señor cuanto más cantidad de ideas es más factible que alguna de esas ideas generadas sean buenas si surgen tres ideas es difícil pero si empezamos a lanzar ideas a lanzar ideas la cantidad en este caso lleva a la calidad ¿vale? coloca hoja de papel grande continuo en la pizarra reúne al grupo delante de ella pide a los alumnos que digan en voz alta sus ideas las ideas que se les ocurran anota todas las propuestas con letra grande listapel continuo mientras que se vayan diciendo haz varios focos de trabajo crea equipos los que estén de acuerdo porque muchas veces surgen ideas distintas y en un mismo equipo surgen ideas que hay gente que no está de acuerdo bueno pues no pasa nada puedes jugar que choquen las ideas o puedes jugar separarlas y luego unificarlo todo ¿vale? bueno también los grupos imagina hace un prototipo del primer ejemplar de una idea un paso llevado a la realidad ese prototipo es esa pequeña piececita llevada a la realidad ¿vale? existe un prototipo muy diverso se puede hacer mediante dibujos mediante maquetas mediante colas con plastilina con cartulina como si no con arcilla o ahora mismo con algo que hay maravilloso y que yo sugiero además que investiguéis un poquito al respecto porque hay un futuro increíble por delante ¿vale? que son las impresoras 3D ¿vale? yo acabo de comprar una me ha costado 1200 1400 euros bueno he engañado a un amigo para que la compre conmigo a la par y montar una historia 1400 euros y ahora mismo hay una empresa española que está fabricando estas impresoras que es curioso con las impresoras que tienen ello y que tienen la patente están fabricando sus propias impresoras para venderlas o sea estamos hablando de algo increíble que es la deslocalización de la producción o sea estamos hablando de que en vez de tener una producción masiva en China vamos a ser capaces actualmente de fabricar todos nuestros prototipos y el día de mañana no tan prototipos sino realidades con estas impresoras en 3D con lo cual todo el paradigma productivo del mundo puede cambiar y somos capaces yo ahora mismo con estas impresoras vamos a empezar a producir nuestra idea es yo tengo Balbanera lo sabe me apasiona comer me apasiona me encanta ir a buenos restaurantes entonces he llegado a un acuerdo con varios restauradores que tienen estrella Michelin de estos que hacen tapas pijas con cositas así para diseñarle las piezas que contengan dichos platitos y lo vamos a hacer con una impresora que vale 1400 euros y cada piececita no llega a 10 euros y en los casos pequeñitos no llega a 2 euros es un cambio de paradigma bestial pues esto prototipar prototipar ahora mismo es increíble y vamos a empezar a trabajar con niños a este respecto ¿vale? prototipos sencillos y útiles pues la atención no es hacer grandes obras de arte sino comunicarse entre el equipo y definir mejor la idea actúa esto ya hemos hablado llévalo esto no va de hablar esto va de hacer ¿vale? pasa la acción para actuar solamente hay que repasar el plan de acción y a por ello llevarlo a cabo ¿vale? nosotros actualmente como os digo en el proyecto este que os comentaba hemos entregado el anteproyecto ya para hacer estos espacios hemos hecho nosotros el prototipo lo hemos hecho con un todavía no tenemos la impresora en 3D con lo cual lo hemos hecho con unas infografías unas imágenes fotorrealísticas lo han aceptado han comprado al cliente y bueno esperemos empezar a construir el espacio ya de aquí máximo un mes con lo cual para verano tendremos ya el primero de los espacios creados ¿vale? entonces esto va de hacer ¿vale? es curioso además el cliente ahora ya está nervioso ya que ha surgido la idea de que llegue otro y que se le adelante porque todo el mundo está pensando lo mismo en ser más novedoso que el de al lado y en hacer lo mejor que el de al lado y ahora ya que tienen la idea se empiezan a poner nerviosos comparte comparte las experiencias que vivimos cuenta la historia utiliza vídeos utiliza fotografías utiliza todo aquello que tenemos a nuestra disposición que ahora con cualquier smartphone podemos comunicar todo lo que requiramos ¿vale? compártelo ¿vale? anima a revisar a generar cuanto más documentación mejor ahora veréis es lo que hemos hecho por ejemplo con este vídeo para poderlo a su vez contar hoy a vosotros difunde tu proyecto es el momento de contar a todo el mundo lo que habéis hecho al igual que vosotros los inspiráis con el proyecto que otros habían realizado ¿vale? para que os ponga otro ejemplo concreto de esto de un prototipo hay un arquitecto noruego que ha lanzado un proyecto que se llama The Egg Project para todo el mundo y se va ha diseñado un pabellón con Rino con un programa de creación de tres dimensiones que está compuesto de 4.800 piezas y ha enviado pues en redes sociales información a todo el mundo que quiera para que haga una pieza en cada una de estas impresoras en 3D nosotros nos acabamos de apuntar bueno como la tendremos dentro de dos semanas espero vamos a hacer esta primera pieza ¿vale? bueno es un proyecto que está creciendo a nivel mundial y se están haciendo ahora mismo en 36 países piezas se va a construir el pabellón en Noruega ¿vale? nosotros vamos a hacer una en el Media Lab Prado están haciendo cuatro piezas diferentes laboratorios o sea conjuntamente la fuerza no está en grandes fábricas en un punto localizado la fuerza va a estar en cada una de nuestras casas con cada una de nuestras capacidades por eso todos debemos de ser capaces de ser creativos y generar ideas porque además hablando el otro día con un responsable uno de los responsables de Google una persona bueno fantástica Andrés Leonardo me decía que claro es que todo esto va a cambiar o sea está cambiando de hecho tanto ahora mismo todos estos cambios que comentábamos decía de hecho él me decía mira José saca a tu hijo de aprender inglés no le dejes más estudiando inglés ¿vale? porque nosotros ahora mismo tenemos un aparatito que está en modo prueba y que en un máximo de dos años va a estar en el mercado ¿vale? que son o bajo las Google Glass que yo las estuve probando ¿vale? o bajo un pinganillo que te pones aquí tú vas a poder hablar con otra persona y tú vas a estar hablando en español el de enfrente va a estar hablándote en chino mandarín y tú le vas a entender perfectamente el problema es que ahora mismo no traducen bien los traductores pero vas a poder hablarle y va a ser perfecto entonces me decía por favor no sigas enseñando o sea vamos a ver si el niño quiere porque le gusta el inglés bien y que además aprender siempre está bien conocimiento es la caja de herramienta de nuestra imaginación cuanto más sepamos mejor pero que el conocimiento no es ilimitado que tenemos que pensar en dónde lo vamos a dedicar ¿vale? entonces dice no te lo llevas a estudiar tanto inglés y enséñale a programar enséñale código porque dentro de nada todos en nuestra casa vamos a necesitar programar todas las herramientas que nos van a venir dadas desde fuera y vamos a ser capaces con unos conocimientos muy básicos de reinventar estas herramientas para adaptarlas a nuestras necesidades y poder programar yo os digo yo soy nulo en tecnología me rodeo yo eso sí intento rodearme de gente mucho más inteligente que yo que me enseñe cosas yo como de tecnología no sé nada me intento rodearme de gente que sabe mucho de eso y el otro día me han estado enseñando a programar un poco con Scratch ¿vale? bueno tenía a mi lado una niña de 3 años bueno hicimos una prueba de un taller 3 años 6, 8, 9, 11 13 y 15 años programamos todos la niña de 3 años programada de una manera alucinante es un programa muy sencillito de programación ¿vale? pero bueno Scratch ¿vale? pero hicieron un videojuego entre todos ellos alucinante y yo aprendí un poco con lo cual bueno pues oye me sentí muy contento y tal y lo que tengo claro es que tengo que enseñar a mis hijos hay un movimiento importantísimo ahora mismo en Estados Unidos que se denomina STEM ¿vale? que son las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics ¿vale? porque la gente de Google cree que de aquí en 5 años esto que os he contado antes de lo de la singularidad de aquí en 5 años no va a haber capacidad humana suficiente para soportar todos los retos tecnológicos que se nos vienen encima o sea para desarrollar no soportar sino desarrollar todos los retos tecnológicos que se nos vienen encima entonces ellos están provocando todo este movimiento de programación allí no sé si alguno habéis oído lo de la hora del código en Estados Unidos de Code Hour pues eso ha sido un movimiento que empezó Obama ¿vale? han sacado un video si os metéis en internet la hora del código empezó Obama pero vamos toda la gente líderes en diferentes ámbitos en Estados Unidos pues desde el de Facebook pasando por Bill Gates Obama actores Brad Pitt no sé quién más cantantes ¿cómo se llama? Efra Efra no sé cuánto una negrita que tiene un programa de música que es Efra no sé cuánto ¿no? pues bueno todos esos salían en el video venga la hora del código bueno vais a flipar durante una hora un día el día que se planteó 14.860.000 personas estuvieron programando a la vez en Estados Unidos se programaron 400 casi 490.000 líneas de código más que lo que se ha programado hasta la actualidad en líneas de código en todo el mundo eso es lo que tenemos ahora mismo y eso es lo que se nos viene encima y esto es de todo esto que estamos hablando bueno y al final evalúo la reflexión sobre nuestras acciones nos impulsan a crecer finalmente las personas que ven reflejadas bueno pues evaluamos tal y empezamos en el principio reflexionamos sobre nuestras experiencias contamos a las anécdotas nos reímos lo pasamos bien y volvemos otra vez al principio bueno nada más gracias por haber venido todos no sé si os ha servido algo la chapa que os he soltado en cualquier caso lo colgaremos en la plataforma y si queréis hacer algunas preguntas tenemos hasta las 8 y media o si si os apetece bueno primero gracias José porque venía con gripe yo creo que se motiva es muy pasional como habéis visto y venía con gripe me decía que sus dos hijos están en la cama venía hecho polvo pero ya lo veis que ha salido de la cama para seguir creando y seguir apasionando a la gente y eso que decía que le encanta comer yo las mejores comidas que he tenido ha sido con esta persona verdaderamente es un tipo que aplica la creatividad en toda su vida y en la vida profesional y en la personal así que ahora es el turno de preguntas perdonad yo no tengo otro micrófono así que levantáis la mano para que se pueda escuchar el vídeo a posteriori así que quien quiera comentar preguntar bueno José gracias por la charla muy interesante y bueno respecto al tema de la enseñanza hoy en día como se enfoca y como está orientada que es muy estática y no se hace nada que 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 se está haciendo en la enseñanza pública o sea cosas que tú tengas constancia que se están haciendo avances que se estén produciendo porque es verdad que yo como antiguo estudiante hace pocos años lo que me enseñaron o sea no han sido quince años en los que te han llenado la cabeza de cosas pero lo importante el desarrollarte en otras áreas que son mucho más importantes que tú lo aprendes por ti solo y por los que te ruedan tus amigos familia y demás ahí no te lo inculcan entonces ¿qué cosas están haciendo aparte de lo que tú estás promoviendo que es súper grande pero que tú te das constancia con instituciones y demás porque sabemos de otros países pero en España que se esté haciendo que hay bueno me alegro que me hagas esa pregunta porque no se está haciendo nada ¿vale? a nivel institucional salvo honrosas excepciones esto es institucional la de hoy quiero decir y aquí dentro de lo que cabe hay una preocupación de hacer las cosas de otra manera ¿vale? cosa mira antes de ayer estuve con el rector de una gran universidad de Madrid y está avergonzado está avergonzado pero lo que y va para peor no va para mejor en cualquier caso habéis visto las estadísticas de la preocupación de los españolitos ¿cuáles son las cosas que nos preocupan? ¿habéis visto que entre las cinco primeras está la educación? y estamos de los últimos tenemos lo que no merecemos de verdad es que no nos preocupa entonces nos preocupa ¿a quiénes? a unos cuantos que sí que estamos involucrados en este cambio les preocupa a unos cuantos profesores cuando te digo que no se está haciendo nada es mentira esto sale adelante gracias a las personas a profesores con corazón a profesores con ganas con inquietud con imaginación ¿vale? y que van muchas veces en contra del propio sistema con una sola dedicación que no se los paga el sistema ¿vale? para que sus alumnos tengan otra cosa que no sea lo que impone el sistema ¿vale? entonces fuera de eso a nivel público poca cosa ya digo yo la he oído gracias a Dios pues oye que fue la primera escuela de negocio que se monta en este país ¿vale? y es una institución pública en gran parte ¿no? ¿vale? entonces en los colegios esta es muy pobre algunos colegios privados o concertados están haciendo algunas cosas algunos colegios públicos digo que también por supuesto yo vivo en Boadilla ahí hay un colegio el García López Felipe ¿vale? que está haciendo cosas muy interesantes pero están haciendo corpúsculos grupos de profesores que están luchando por su cuenta porque si se lo dejamos a los ministros y a todos estos lo tenemos jodido ¿vale? entonces lamentablemente yo no veo muy clara una solución ahora mismo pero sobre todo porque no hay una inquietud de la ciudadanía en que esto cambie ¿eh? o sea porque yo estoy seguro que si nos levantáramos todos y empezáramos a protestar y habláramos del informe PISA y nos preocupara pues esto cambiaría pero como no nos preocupa ¿qué nos preocupa? pues nos preocupa el paro oye que joder que es una putada ¿eh? lo del paro ¿vale? que todo eso también pero es que por encima de eso la educación de nuestros hijos es el futuro es el futuro de lo que estamos creando y el futuro ahora mismo va a ningún lado entonces pues bueno algunas cuantas personas de todas maneras fíjate es curioso ¿no? porque hablando con la madre Montserrat del Pozo ¿vale? nos decía bueno le preguntamos que como ella porque tiene colegios que son concertados el colegio Montserrat es público pero bueno perdón privado pero incluso siendo privado tú tienes que amoldarte un currículo que te obliga al ministerio a tener con unas competencias y unas historias ¿vale? entonces bueno pues ella ha ido contracorriente ha ido contracorriente 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 y ahora nos dice que ahora la gente la generalitat va a hablar con ella para aprender qué es lo que ha hecho bien para ponerlo en práctica en otros lados ¿vale? o sea que esto somos quijotes somos un país de quijotes el otro día Salán Ismail el tío este es que es increíble decía es que me apasionan los españoles sois gente hiper creativa dice en Singularity University hay más españoles que de ningún otro país profesores profesores y alumnos hay más españoles pero habla de profesores que de ningún otro país solamente hay dos ellos tienen una una especie de máster en verano de creo que son diez semanas aproximadamente y cogen a ochenta alumnos de todo el mundo y les ponen en contacto a los mayores innovadores tecnológicos del mundo con este grupo de chavales durante creo que son cuatro semanas están en contacto se cuentan todos los proyectos interaccionan entre ellos ¿vale? luego tienen no sé si es un X tiempo para pensar un poco para organizar y luego tienen un X tiempo para producir proyectos en base a la tecnología que han escuchado ¿vale? bueno pues hay gente de todo el mundo entonces se selecciona se hace un gran concurso que hace Google y NASA para ver quién va a ir porque se buscan los alumnos más brillantes posibles ¿vale? van un alumno por país salvo España e Israel que van dos de cada país y hablaban maravilla decía es que sois un país es que sois creativos sois apasionados tenéis actitud sois vais a salir de esta pero bueno esto requiere esfuerzo y esto es lo que nos salva nos salva esos líderes que tienen líder digo lo bueno no los malos ¿vale? líderes que tiran para adelante líderes como Balvanera que propone este máster el Lean Start Pack que no se ha hecho hasta ahora vamos a sacarlo adelante ¿por qué no? pues claro que sí vamos a intentar y es poco a poco y gente Balvanera Ramón mucha gente que sí que está haciendo la madre Monserrat del Pozo ¿vale? que joder en redes sociales tú la ves sobre innovación se la conoce en redes sociales no sé si se sabe va con su hábito ¿vale? va con su hábito de monjita con el pinganillo y tuiteando ¿vale? pues claro que sí pero vamos a ver si es que es lo que nos pasa en este país que dicen no, no es que los monjita no, no es que la creatividad está en todos nosotros esta mujer se va no sé si bueno ella o parte de su equipo se van un mes todos los años a Finlandia porque ella sí que quieren traerse lo bueno de allí que lo podría hacer cualquiera de nuestro gobierno con un poquito tienes ahí gente como Pericles ¿vale? tienes gente como Marina dentro de la educación que están ahí dando caña para ver que se consigue pero bueno se hace yo creo que son más casi actitudes individuales ¿vale? pero lo que decía la suma de las actitudes es la cultura de un país si somos capaces de que esto poquito a poco cambie aunque sea aquí pues conseguiremos que la cultura cambie si la cultura cambia y le echaremos o sea que bueno no nos equivoquemos es que España ha evolucionado en estos en estos 30 años de una manera bestial o sea pensad de dónde veníamos vosotros no os acordáis pero yo hacía el recorrido de Huelva a Burgos que yo soy de Burgos y vivía en Huelva en un 600 por una carretera de un carril en cada sentido y nos tiramos 11 horas ¿vale? empezando por ahí de todo lo demás hemos evolucionado muchísimo queremos ir más allá pero bueno ahora nos hemos pasado un poquito de frenada pero otra vez retomaremos no me cabe ninguna duda no me cabe absolutamente ninguna duda hola buenas bueno yo me llamo Javier gracias José por tu charla y quería bueno completar un poco lo que estáis comentando porque trabajo de profesor en un colegio concertado y yo quiero montar un proyecto de emprendimiento porque veo que es algo que no va a surgir del profesorado que existe como tal porque la mayor preocupación que hay ahora es convertir al colegio en bilingüe y es una preocupación que viene de los padres entonces ya no es de los propios centros la responsabilidad de que se vaya a hacer un proyecto de emprendimiento sino es esa sensibilidad que tengan los padres en demandar que su centro forme a sus hijos en capacidades emprendedoras porque si yo como padre o los padres que veo lo que piden del centro es nuevos ordenadores o un cole bilingüe eso es lo que va a hacer el colegio ni más ni menos o poner tablets en las clases entonces yo estoy intentando promover un poco esa inquietud pero mientras no genere como un valor diferencial que vaya a traer a nuevos alumnos no siento que vaya a tener un apoyo muy grande del centro o sea eso sí como no les va a costar apenas dinero y yo voy a poner todo el empeño en hacerlo pues fenomenal si venga para adelante por eso o sea venir a eventos como este que compartas tus experiencias que la gente también vaya comentando ideas a mi me ayuda un montón y estoy absolutamente de acuerdo con el learning by doing y dentro de todo lo que has comentado hay una cosa que me preocupa un poco es que yendo tan rápido todo esto que tienen que aprender los chavales yo ya no sé qué enseñarles o sea llega un momento en que yo tengo claro lo que no quiero enseñarles pero cómo priorizo entonces yo quería preguntarte dentro de todas estas cosas nuevas que van a salir y demás cómo priorizarías tú para hacer un currículum en emprendimiento en el ámbito escolar no tengo ni para joder idea tío ahora vamos ahora bien ahora bien yo creo que lo que hay que enseñar es a dónde buscar mejor dicho dónde encontrar ¿vale? dónde encontrar ¿vale? hay que enseñarles darles esas herramientas esas metodologías que les hagan desaprender ciertos ciertos vicios ya adquiridos previamente y que sientan que empoderarles ¿vale? guiarles de todas maneras pues únete al carro o sea en eso estamos ahora mismo intentando luchar no sé si has tomado el email te puedes poner en contacto conmigo yo somos de software libre código abierto ¿vale? o sea lo compartimos todo ¿vale? entonces te damos todo lo que tenemos toda la metodología que tenemos ¿vale? y lo utilizas y en lo que te podamos apoyar yo pertenezco aparte de la fundación Promete pertenezco también estoy dentro del consejo de la fundación iniciador y entonces la fundación iniciador tiene la verdad es que tiene una comunidad fantástica con un montón de emprendedores todas estas personas que habéis visto en el vídeo que es alguien que saca al principio son todos ellos son profesores y son emprendedores todos tienen empresas ¿vale? entonces van por ánimo al arte o sea que lo hacemos todo esto o sea que aquí no cobramos nadie de lo que estamos haciendo esto ¿vale? otra cosa es que sí que necesitamos vuelvo a repetir hay que al final hay que ganar pasta o sea que esto está claro pero bueno hay ciertos proyectos que los hacemos no para ganar pasta sino para producir un cambio en la comunidad ¿vale? y joder por ilusionar un poquito que esto parece que es todo muy triste ¿no? que hay que ilusionar a la gente y además hacerla ver que el cambio se puede conseguir y digo más quienes estén ahí en la punta de lanza cuando se tenga que producir el cambio serán los referentes entonces nos podemos esperar a que otros tiren y luego apuntarnos nosotros al carro pero creo que es más interesante ser referente en todo esto yo os digo una cosa yo esto he empezado a hacerlo en el año 2009 empecé con todo esto hasta el 2007 mi estudio de arquitectura fantástico del 92 hasta el 2007 en el 2007 nos arruinamos me quedé yo solo en mi estudio con una deuda del copón para tirar adelante me tuve que reinventar monté estas otras empresas y decidí dedicar un 20% de mi tiempo que es lo que me enseñaron en Estados Unidos cuando estuve en Estados Unidos a devolver a la sociedad ahora 20% bueno esto se está grabando pero bueno es mentira Lourdes 20% no dedico dedico un 30 o un 40% de mi tiempo Lourdes mi mujer por cierto ¿vale? hacerlo de manera filantrópica ¿vale? o sea no para ganar dinero también es cierto que tampoco para perderlo ojo ¿vale? o sea que es que las cosas hay que equilibrarlas un buen amigo mío Ángel María Herrera dice que una fundación una organización sin ánimo de lucro no significa que tenga ánimo de pérdidas ¿vale? entonces esto hay que tenerlo en cuenta es importante ¿vale? pero vamos te echo una mano en lo que necesites ¿vale? nada ¿más comentarios? ¿dudas? ¿cuestiones? Primero una sugerencia sobre lo que has dicho yo creo que si es posible diseñar un currículum lo que pasa es que quizá hay que pensar de otra manera no sabemos lo que vamos a tener que hacer entonces por ejemplo todo el movimiento Lean va por ahí es decir no planifiquemos no sobre diseñemos porque no sabemos para qué entonces sin embargo sí que hay determinadas habilidades o capacidades básicas que pase lo que pase serán útiles yo entre otras cosas pues soy también profesor de esta escuela y una cosa que me encuentro en personas que se incorporan a los programas es que son enormemente inteligentes enormemente capacitados pero a veces tienen graves carencias en algunas de esas habilidades por ejemplo observar algo tan sencillo es decir ¿qué pasa aquí? descríbelo analizar cuáles son los diferentes elementos expresar de diferentes maneras gráficamente por escrito verbalmente trabajar con otros llegar a resultados generar ideas si tuviéramos que participar en una competición deportiva que no supiéramos cuáles ¿qué haríamos para entrenarnos? pues entrenar la resistencia la agilidad la capacidad aeróbica entonces bueno pues pase lo que pase juguemos baloncesto triatlón o lo que sea estaremos en mejores condiciones y luego tenía una pregunta para José me parece que trabajando con personas jóvenes es más fácil porque están más abiertos porque tienen menos modelos mentales y menos experiencias introducir otras formas sin embargo yo me he encontrado con dificultades con profesionales muy expertos muy maduros muy exitosos en aplicar este tipo de enfoques por tu experiencia sobre todo cuando hay organizaciones muy jerarquizadas muy rígidas entonces encuentras muy buena acogida en los niveles técnicos medios la dificultad está muchas veces en los niveles directivos que no entienden la utilidad por tu experiencia ¿qué elementos facilitadores se pueden utilizar para introducir estos digo introducir estoy hablando del principio muy inicial el Big Bang el momento cero para introducir este tipo de enfoques aproximaciones en organizaciones empresariales o administrativas etcétera consolidadas con mucha experiencia mucha capacidad etcétera ¿tu nombre? disculpa Rafael Rafael Terol Rafael sobre lo primero estoy totalmente de acuerdo si que se puede establecer nosotros tenemos establecido un currículum un aprendizaje de habilidades de capacidades para los niños de esas capacidades de fomento de la empatía todo esto que has comentado y lo tenemos mi socio por decirlo de alguna manera porque dentro de esta iniciativa Pablo pues él es especialista en temas de docencia en altas capacidades y tal y hemos establecido un currículum que estamos utilizando para fomentar el emprendimiento de hecho ahora mismo lo que se está planteando estamos trabajando ahora con tres universidades que nos han pedido crear una metodología para que sean los propios profesores los que trasladen o sea los que están aprendiendo ahora mismo para ser profesores de primaria y secundaria ¿vale? los que aprendan esta metodología de emprendimiento para llevarlo a las aulas ¿no? y bueno hemos establecido ya una metodología de este respecto sobre lo otro que me preguntaba sí que es así es muy complicado o sea yo te diría nosotros hemos empezado a tener éxito dentro de nuestra propuesta desde hace dos años a esta parte nosotros esto del design thinking de la creatividad no somos diseñadores somos creativos yo soy creativo desde que acabé arquitectura o bueno desde que inicié arquitectura ¿no? lo hemos intentado hacer siempre con nuestros clientes ahora le hemos dado un nombre que hemos aprendido de ideo design thinking ¿vale? pero lo llevamos ofreciendo pues quizás los primeros proyectos que incluían procesos de design thinking los lanzamos mira para Johnson & Johnson hace 10 años y no salió y así otros tantos muchos y no salieron nunca no estaba preparada la sociedad la comunidad las empresas no estaban preparadas entonces ahora bueno no te puedo decir que lo estemos haciendo muchísimo pero lo estamos haciendo ¿vale? gracias a Dios se está empezando a poner y con unos resultados sorprendentes y están interviniendo dos cosas la primera externa ¿no? de esto dentro de este motor de innovación la primera dentro del ecosistema que resulta que hay empresas como ideo o como ahora mismo hay varias empresas aquí en España territorio creativo o tal y cual que están empezando a utilizarlo y hemos estado recientemente con dos grandes empresas multinacionales ¿vale? y les hablas del design thinking y se les abren los ojos así porque han visto que en la sede de Frankfurt o en la sede de Nueva York lo han puesto en práctica y ha funcionado y ahora lo quieren tener aquí entonces simplemente por están viendo que allí funciona quieren aquí sacarlo más y mejor y hay nombres que no te puedo dar porque tenemos NDAs firmados con ellos pero que están poniendo actualmente en práctica eso es la primera cosa que es de la parte externa de nuestra parte interna ¿vale? de nuestro estudio de E3 aquí digamos que el estudio de E3 lo dirigimos dos personas como decía antes yo siempre he intentado en mi vida buscar aquella persona que me aporte todo eso que yo reconozco yo soy creativo yo soy el ilusionador ¿no? yo estoy siempre como ahí en las nubes y toda esta historia y me reconozco tal cual y sé que soy así y que no voy a poder cambiarlo no soy capaz de hacer otras cosas no sé de números bueno sé un poco de número porque para ser arquitecto tienes que saber pero no mucho pero lo que he hecho es juntarme con una persona fantástica Esther que ya viene del mundo de la consultoría entonces lo que ha hecho es traducir mi lenguaje a un lenguaje entendible por las direcciones de esas empresas entonces nos aproximamos a ellos desde su propio territorio de tal manera que no les atacamos mucho o sea que nos adecuamos nuestro lenguaje al suyo les hablamos de métricas de KPIs de 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 metodologías de estrategia de números muchos números de casos de éxito de otras empresas como puede ser un Microsoft analizamos muchísimo los números de otras empresas y los resultados que han traído estos procesos de innovación creatividad unido al cambio del espacio o sea nosotros acabamos de llegar a un acuerdo esto sí que se lo puedo contar porque salió en noticias hace estas navidades hemos llegado a un acuerdo somos partners de Everis y Everis ha decidido implementar en sus servicios que ofrece a las empresas de consultoría el cambio del espacio y nosotros aportamos primero el proceso de design thinking con los clientes a los que ofrece sus servicios Everis e incluimos el cambio del espacio todo lo que es la creatividad lo aportamos nosotros porque se han dado cuenta de que al final si no son el gran problema de la gestión del cambio de las empresas si no son las propias empresas los que gestionan los que están involucrados en dicho cambio en la generación de sus espacios en la generación de sus ideas difícilmente va a ser fácil sacarlas adelante hay un libro maravilloso antes lo que comentaba con Balvanera de Daniel Kahneman Nobel de Economía y que habla mucho de esto de cómo trabajar para facilitar el cambio porque todos el ser humano va contra el cambio porque todo aquello que cambias todo aquello que no reconoces es un peligro es un peligro porque es que si te pica antes si te picaba eso que no reconocías que se movía y te picaba a lo mejor te morías entonces todos estos miles de años de evolución nos ha hecho tener miedo al cambio tener miedo a lo desconocido tener miedo hacia la incertidumbre hacia no me meto en una cueva que está oscura porque no sé qué va a ocurrir dentro entonces es lo más normal del mundo es que somos así pues nos tenemos que reconocer entonces lo que pasa es que hay que crear intentar que cuando tú vas si vas a entrar en esa cueva encender la luz vale pues entonces nosotros lo que estamos haciendo con estas empresas es trasladamos a lenguajes de dirección de hecho nosotros siendo un estudio de arquitectura no vamos a facilities ni vamos a servicios generales ni vamos habitualmente a marketing o a dirección general incluso a recursos humanos estamos trabajando muchas veces por recursos humanos porque al final ellos mueven a las personas y ellos se involucran este caso que hemos estado viendo de esta multinacional de alimentación los nueve bueno de los nueve seis de las personas eran altos directivos luego había otros responsables de productos pero eran altos directivos recursos humanos comercial marketing el responsable del proyecto bueno y ya no estoy involucrado entonces bueno con todo y con eso sigue siendo complicado porque ves hay un escepticismo bestial pero cuando ves que ellos van sugiriendo las ideas y vas haciéndoles caso a sus ideas y se van viendo reflejados y además les utilizas como evangelizadores dentro de la propia empresa a su vez ellos son lo que transmiten esa cultura a los demás esos demás les dicen y modifican algunas cosas esos no lo trasladan a nosotros y nosotros tratamos de implementarlo aunque sea un poquito para que todos se sientan partícipes pero es muy complejo o sea es un cambio difícil hace hasta hace pues eso dos o tres años para nosotros era imposible lo hemos intentado muchísimas veces pero bueno esto va mucho con el emprendimiento o sea una y otra y otra y cuando ya crees que no puedes más y vas a seguir fracansando seguir y seguir y seguir y bueno pues de momento actualmente lo hemos hecho con cuatro clientes ya y grandes eso sí los pequeños es mucho más difícil son más las grandes corporaciones las que lo han visto fuera que lo han hecho filiales suyas o la oficina de eso de Múnich o Frankfurt y lo están imponiendo pero bueno eso es como estamos trabajando nosotros Muy bien José pues muchas más gracias de nuevo gracias a vosotros por venir y comentaros que vamos a seguir teniendo este tipo de talleres para que sepáis un poco de que va este programa de Lean Startup los siguientes talleres van a hablar de tecnología cuánta tecnología necesita tu negocio vamos a tener también un taller de financiación hablando del crowdfunding y vamos a tener también otro taller de lo que antes hablaba José de cómo se realiza un producto mínimo viable que es muy importante para toda esta metodología así que os esperamos gracias de nuevo por venir y estamos a vuestra disposición para lo que queráis Gracias a todos por haber aguantado la chapa aplausos aplausos aplausos